Y va dejando las rayas, salobre de sierta y seca Salobre de sierta y seca, mira los vientos vecinos En el camino de vuelta, mira los vientos vecinos En el camino de vuelta Por cariño alguna vez, por cariño alguna vez A nadie me desea, no puede volverse atrás Y aunque los tiempos se vuelvan Aquí quiero más tormento que tanto un año sin verte Me salto un año sin verte A nadie quiero más tormento que tanto un año sin verte A nadie quiero más tormento que tanto un año sin verte Me salto un año sin verte ¡Gracias!